La de esas sonrisas a la voz Porque el peso que la pisa muy poquito no conocen Enseñar por tus redes cualquier voz Estirar tu solita las lágrimas por la noche Oh shit, la realidad no es lo que puedes ver Sentir por toda la piel el calor de tu noche Rabia es como una delicia, pero lo que sé Deja de escuchar quién es distinto como quieras ser Usa toda la máscara que ya no te conoces Entonces ahora piensa de las cosas otra vez Que para sentirse bien hay que salirse del crisis Debo caer información y todos desinformados Jugando a ser bien desde el teclado La sensación de poder de otro grado La falta de gestión desde más de un ángulo O con más de una sociedad perdida Condicionar a leer y postear mentiras Buscar una vida falsa, mata mal en ella Sin querer pura ni infarto y santo sobre la vida Todos somos culpables, un mundo peor Donde se valoran más los tres que los valores Siglo XXI, siglo del horror Están todos preparados, se vivir en tiempos peores Que caiga el mundo en el cielo Sin irte con el culo en el cielo Ya no sé, este puñito Ya no sé, eh, eh, eh Quiero el mundo, tengo miedo Por caer yo del primero Otra vez Otra vez Gruda como un currón condiciones Ganar los gustos pa' vivir Y gastar nuestras drogas Pa' curar las depresiones Solo te quieres y cumplas mis funciones Salen de las ruedas llenas de moratones Y por razones Tenemos que aplaudir a los que pudiendo oír Y se plantan con tus mojones Como deje el chambao, ahí estás tú Y como mi gato, me estás haciendo la patrón Pero yo sé que mal es Mucho, mucho más Tienes mucho más que todo Todo lo que hay que trase Y aquí en Madrid no tenemos playa No estemos palencia, pero te traemos playa Tienes los cojones de sacarse un disco entero Y no sé cómo voy a llorar Te espero con las bocas callas Y como mi gato, tu límite es el cielo Estás en la vida que es difícil y venezuelo Por lo que esto es la secretaria para el tercero Como el último adiós, antes de morir tu vuelo Canela, en rama, mi pala Hasta que salió Aquí te pago sin marcha Como eres tú Dos, seis, uno Métese lo duro En tres, dos, uno Putre de maneras y puros de corazón Drones la montera por si algún punto nos junte Surge las ojeras, apenas me queda voz Pero voy a donde fuera con bici con agua dulce Únete la arena y siente la respiración Como el alma de la bola siempre que te fruce Sostre tanto sea y esas cositas Como de primera por la letra que nos junte Surge las ojeras y puros de corazón ¡Ey! 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 Topa alto para borrachera No la pegan a raza Que la escuda no coma Mi multa ahí no importa Espero que el abuelo aceder El niño vaya a poder Que el pandero se despidan Y que el choma se dió Que ya tendrás tiempo que eso es cosa del mundo Eso es así, la vida en un barrio del sur de Madrid No tendrás problemas y sabes por dónde iré Un grito a buscar con la cara de vivir Bienvenido a San Fermín Para mojar al parking, la cepa del cabezón Para encargar un lápiz, el sombrero, pues pizarro A que hace comer negro, de negro viste el patrón Compra para cascaras de perfecta invitación Y negro, desde pequeño se aprecia el calor Esto que te enseñan en la calle no lo es con Facilidad, el esfuerzo va a cuidar de tus mañones Y a vender al niño, dijo aquí cerramos de poder Comerciante, traficante, feriante